El 50% para mí no es, para mí es menos. Claro, de eso es lo que decía yo antes, claro. Ahora hay que volver a ir a Ángeles, tal, perder tiempo, todo, 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 todo. Como se llega a ese piso, tienes que juntar el negativo, matando 5 veces a Satán en Sheol, y a partir de ahí, teniendo el negativo ya puedes. No, Fairy Dust, porque en el... In the current patch, doesn't guarantee the... doesn't guarantee the pull. I mean, there's a chance, but it's not guaranteed the pull. Yo no uso mods visuales, no me gusta. Soy un purista del juego, gente. My mind. Me hago mi inglés, eh. Me cago en todo. Yo viví un año en Londres. Pero claro, hay un problema. En Londres hablan inglés fatal. Esto es ya un inglés del culo. ¿Qué le pasa a Hemolacria e Ipecac? Que explota el primer proyectil, pero los que salen pequeñitos no explotan, pero hacen full damage también. O sea, que es una pasada. Bueno, no full damage, pero hacen muchísimo daño los reptiles pequeñitos. No sé si lo he explicado, le he dicho que no. Le he dicho que no garantiza el ítem en la sala. Al principio lo garantizaba, pero es que ahora ya no lo garantizo. ¿Cómo funciona Tainted Bethany? Y básicamente tiene el emegetón que lo vas echando y vas sacando ítems. Los ítems son versiones de fuego, como las que tengo aquí. Son más débiles de lo habitual. Pero bueno, las puedes ir espameando. Se alimenta también con corazones rojos porque este personaje no puede tener corazones rojos. Entonces los corazones rojos son alimento para sus ítems activos. ¡Qué fuerte no sabía que te podía encontrar aquí! Pues hola, pero no sé quién eres. Bo, chaval. Ya me quería spawnear pin en la jeta, tío. Me hubiera puesto muy sad porque me hubiera quitado el perfection y... ¡Sacredgeart! Esto es dedicado al jambo que dice que no es mejor usarlos en el pacto. ¡Tu puta cara! ¡Toma! ¡Toma pacto! Si es que este juego habla, tío. Este juego nos dice cosas, tío. Este juego dice cosas, tío. Este juego habla todo el día, tío Hay que escucharlo Este juego habla todo el día ¿Cuánto falta de run? No falta mucho No falta mucho Posiblemente que estamos a jueves Viernes a domingo Igual lunes o así Lo que pasa que claro, este sábado tengo una boda Y tal, no va a poder terminarlo casi seguro Este fin de semana, pero no va a quedar mucho Toma, toma, toma Toma, toma ¿Pero esto qué es? Tiene razón el tipo que dice que tengo mucha suerte, lo siento Tiene razón el tipo que dice Que me salen cosas todo rotas Tiene razón Domado ¿Pero qué cojones ¿Qué es esto, colega? ¿Pero qué cojones es esto, tío? Claro El pacto no me va a salir ¿Cómo me va a salir el pacto, tío? ¿Cómo me va a salir el pacto, tío? Con esto ¿Cómo me va a salir el pacto con esto? Me voy a Beast, eh Y me la suda tres cojones Me voy a Beast y me la suda tres huevos con esto, eh Yo creo que amerita, sí, sí Yo creo que amerita Beast Yo creo que Beast, gente Y tractor Y tractor Si ahora ven tus directos en YouTube Ah, bueno Entonces, claro ¿Con qué ítem de Isaac te sentís más identificado? Con depresión Sad, gente, lo siento Y sale tú este tercer ¿Qué es esto, tío? Nada, vamos a Beast De locos ¡No! Mi perfection, hijo de perra Y revelations Vamos a Beast Esta es una build de Beast Y reventarlo Que no, no tengo Sacredor Si me ha salido Sacred, pero Sacred Heart Hostia, mierda Solo falta la R Dios Te lo digo Que solo falta Joder, macho Los fuegos Es mi peor enemigo No, no tengo De locos Perdón Toda la R 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 Sale mi reflexión. ¿Pertenimiento de hijo o esta run? Tampoco soy así. Hijos, si no pasa nada tendré más runs como esta. FBX, muchísimas gracias por ese subscriberito. Muchas, muchas gracias. Y sale Corona. Pero bueno, me voy a ir a... Me voy a ir a Vist. Sí, esto es un dogma gratis. Y una Vist gratis. Es que es totalmente gratis esto ahora mismo. ¿Ha salido cuchillo también? ¿Qué me estás contando? ¿Acaba de salir cuchillo también? Nah, de locos. El que no se suscriba es racista. Solo puedo decir. El que no se suscriba es racista. No, 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 no. Es que me la suda todo cuatro cojones. Voy a correr y... Me voy a tener que chupar un delirium a posta de verdad. Porque esto... Esto, el juego se lo tiene que cobrar de alguna manera. ¿Se lo tiene que cobrar? Se lo tiene que cobrar. El boss... El juego se lo tiene que cobrar esto en algún momento. Juego Isaac desde que salió prácticamente. No sé. O sea, no prácticamente, sino que es de que salió. Clarísimo que no hay delirio. Sí, sí, sí. Mr. Seiyou, el único no racista del chat. Muchísimas gracias por ese prime. Desde que salió revivir desde el primer día. Y ya jugaba previamente al primero. Jugaba previamente al primero. Pero el primero no lo juego desde el primer día. Pero revivir desde el primer día. Con el libro no pueden tocar activos, ¿no? ¡Ay, he perdido Cisection! ¡Qué pena, ¿no? Solo me queda... Cuchillo y mil movidas más. ¡Nos necesitamos! ¡Tu hijo necesita! ¡Nos necesitamos! ¡No me estoy haciendo más malo que bien! Solo no puedo... ...y me perdonar. Pero me siento desgraciado. Me siento desgraciado. Por favor, por favor, no nos dejemos. Me siento desgraciado. Sí, pero el desblizzing no cuenta. No nos va a dar nada después. No, no... Al objeto hay que hacerle daño, sí. Vaya. No, el MGTON no cuenta cómo tocar ítems. ¡Boom! ¡La tele a tomar por saco! ¡Josito! Muchísimas gracias por esos 21 mesacos. Muchas gracias. Esto va a ser épico, pupus. Impresionante. Impresionante. Y sale parásito. Me filman, gente. Me filman. Me filman. Me están filmando aquí. Me están filmando aquí. Sígueme si no me sigues en TikTok. Para runs. Igual derrotas como esta. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué fumada es, tío? ¿Esto qué fumada es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¡Buah! ¡Papá! 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 ¡Papá!